Y el gobierno local de Ferrol afirma que sólo se ha limitado a aplicar los precios en las entradas para el Teatro Jofre y también para el Centro Cultural Torrente Ballester, los baremos fijados por la Agencia Gallega de Industrias. Además, puntualiza que Ferrol seguirá teniendo el precio de las entradas más baratas por debajo del resto de las ciudades de nuestra comunidad. El gobierno municipal afirma que la nueva ordenanza reguladora de precios públicos para el Teatro Jofre y el Centro Torrente Ballester no fija el coste de los precios de las entradas a los espectáculos que programe el Consejo. El concejal de Cultura, Manuel Reyes García Hurtado, recuerda que la normativa que esta tarde debate el Pleno recoge los baremos que establece la Agencia Gallega de las Industrias Culturales y dentro de estos baremos el Consejo ha escogido la opción más reducida en los precios. La propia ordenanza señala que el Consejo tiene potestad para establecer un coste cero o por debajo de los fijados en la normativa, tal y como la Concejalía de Cultura viene realizando desde la entrada del PP en el gobierno el pasado mes de junio. García Hurtado afirmó que a pesar de los incrementos en los precios, Ferrol seguirá teniendo las entradas a los espectáculos por debajo de cualquier otra ciudad o municipio de Galicia. Además, se seguirá promocionando la cultura con una programación para todos los públicos y accesible a todas las familias. 2011 ha sido un año satisfactorio para el sector naval, así por lo menos lo ha valorado, lo que ya está a punto de concluir el presidente del Comité de Empresas de Navantia, Ferrol Fernando Sinde. Dice que al nuevo gobierno central va a seguir reivindicando lo mismo, la construcción de un dique flotante, responsabilidad de Navantia y de la SEPI, aunque también desde la Junta de Galicia han mostrado su apoyo a esta iniciativa. Con la construcción del dique flotante, asegura que las instalaciones de Navantia dejarían de estar tan obsoletas en este sector tan importante de la tecnología y que además se podrían garantizar los puestos de trabajo. El presidente del Comité de Empresas de Navantia, Ferrol Fernando Sinde, califica de satisfactorio el año 2011 para el sector naval, debido a la existencia de una media de carga de trabajo importante. El problema, apunta Sinde, se presenta de cara al futuro, donde esa carga puede disminuir de manera sensible, aunque por el momento el área de reparaciones ha mantenido una importante cifra de puestos de trabajo. Estamos hablando de que generan 1.500 empleos netos en años auxiliar, que no es nada desdeñable. Lo que pensamos es que en Navantia, en el departamento de Carenas, debía de potenciarlo aún más, porque pensamos que es básico para la comarca y para la misma Navantia, porque es uno de los departamentos que da beneficios año tras año. El principal problema ahora mismo de los astilleros de la RIA es la falta de instalaciones para poder reparar buques de gran tamaño, para lo que se necesitaría un dique de unos 70 metros de manga, por lo que la demanda de los trabajadores sigue siendo la misma. Lo que tenemos aquí ahora mismito es para un tipo de gaseros, pero lo que se está dando es un tipo de gaseros de 65 metros de manga que no tenemos capacidad. Por lo tanto, nuestras demandas para no quedarnos obsoletos en el futuro es el dique flotante, dique flotante y dique flotante. Sinde destacó como dato positivo que Navantia Ferrol le quitó trabajo a otros astilleros europeos, entre ellos franceses y alemanes, en el sector de reparaciones, aunque ahora mismo esta situación se ha invertido y ya hay países emergentes que suponen una fuerte competencia como Turquía. Pues se ha confirmado hace tan solo una hora y media aproximadamente, Arsenio Fernández de Mesa será el nuevo director general de la Guardia Civil. Esta mañana hemos estado hablando con él, no quería confirmarlo, pero tampoco nos lo desmintió. Un rumor que ya venía hablándose de él desde hace varias semanas. De hecho, en esta misma semana Televisión de Ferrol les avanzaba que todas las cartas anunciaban que Arsenio Fernández de Mesa sería el nuevo responsable de estar ya el gobierno. También la consellera Pilar Farjas, como decíamos al inicio de este tiempo de información, se marchará a Madrid como secretaria general del Departamento de Sanidad. Arsenio Fernández de Mesa ha hablado hoy en Televisión de Ferrol, no solamente de su futuro, sino también de cómo ve el gobierno de Mariano Rajo y de cuáles serán las principales medidas que adoptará el Popular con el objetivo de incentivar la generación de empleo en España. El diputado ferrolano del Partido Popular, Arsenio Fernández de Mesa, se siente muy honrado de que su nombre haya sonado en las últimas horas como posible director general de la Guardia Civil, pero ha asegurado que desconoce esa información, ya que nadie del gobierno se lo ha comunicado. Hay que esperar, ver cómo se desarrollan las cosas y ver en definitiva dónde el gobierno cree que cada uno de sus militantes o de sus diputados puede desarrollar una mejor función. Y desde luego yo tengo que decir que estaré a disposición de lo que el gobierno y mi presidente Mariano Rajoy me requiera en cada momento y en un momento determinado. En relación a las primeras medidas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy va a tomar para afrontar en mejores condiciones la crisis económica, Fernández de Mesa informó no conocer todavía la medida de la congelación del salario mínimo interprofesional para 2012. Yo hasta este momento conozco algún tipo de medidas que se han venido anunciando y que luego no han sido ciertas. Ni se tomaron el primer Consejo de Ministros y no sé si se tomarán mañana. En todo caso sería una medida de ajuste duro, empezando porque quienes probablemente menos tienen en este momento. Por eso a mí me cuesta mucho creer que esa decisión vaya a ser exactamente como se ha contado. Sin embargo, el diputado popular confirmó que sí se tomarán otras medidas, como que no se tributará ni se pagará el IVA por facturas no cobradas y la implantación de bonificaciones a las empresas por contratar a menores de 25 años. Pues estos días trascendía que el gobierno de Mariano Rajoy tiene la intención de congelar el salario mínimo interprofesional en España, que en estos momentos está en 641,40 céntimos de euro. Este salario se mantiene solo por encima de Polonia y Portugal. Primera medida del Ministerio de Trabajo. El Consejo de Ministros del próximo viernes propone congelar el salario mínimo interprofesional en 641 euros en 14 pagas. Será la primera vez que sucede desde que se creó en el año 1980. Este salario se utiliza como referencia para fijar conceptos retributivos en los convenios. La congelación de este salario puede ser parte del mensaje de austeridad anunciado ya por el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Los 641 euros dejan a España muy por atrás de sus socios europeos en cuanto a protección de la remuneración mínima de los empleados. Entre los países que reconocen un salario mínimo en su ordenamiento legal, España solo supera a Portugal y a Polonia. Tampoco se libraron los funcionarios. Lo más probable es que el gobierno plantea a los sindicatos la congelación del salario de los funcionarios en la prórroga del presupuesto del 2011, que se aprobará mañana. Y el Partido Popular respalda la decisión de la Junta de Galicia respecto a los materiales asfálticos que la empresa Mamber ha traído de Holanda y que en estos momentos se encuentran depositados tanto en el puerto exterior de Ferrol como en una parcela ubicada en el municipio de Cabanas. Desde el PP afirman que este producto cuenta con el aval de la Comunidad Europea para ser comercializado. El tema de los áridos asfálticos de la empresa Mamber, ubicados tanto en el puerto exterior de Ferrol como en una parcela del concilio de Cabanas, llega hasta el Parlamento. Mientras el juzgado de instrucción número 3 sigue analizando las declaraciones realizadas por el empresario propietario de Mamber, Fermín Duarte, y el exparlamentario Javier Escribano, acusados de un delito porco hecho y tráfico de influencias. En el Parlamento, el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, Daniel Varela, respaldó hoy la actuación desarrollada por la Junta respecto a los materiales asfálticos depositados por la empresa Mamber, tanto en el puerto exterior de Ferrol como en una parcela del concilio de Cabanas. Según el PP, este producto cuenta con el aval de la Comunidad Europea para ser comercializado, ya que dispone de un mercado CE que lo homologa. Daniel Varela recordó que la Junta aprobó una resolución en la que se recogían diversas exigencias a la empresa propietaria del material asfáltico importado de Holanda para su depósito y posterior utilización, a lo que siguió un requerimiento para que estas medidas se cumplieran. El grupo del Partido Popular en el Parlamento afirma que la Junta actuó desde el primer momento y que continúa con las acciones de control para evitar posibles problemas para la salud y el medioambiente. Y Convergencia Galega se abstuvo en la sesión plenaria de esta tarde en la votación de los presupuestos municipales para el 2012 en Narón porque considera que son muy mejorables. La portavoz de esta formación, María Porto, propone reducir los gastos corrientes y que el Consello y el Gobierno local renegocie los distintos contratos que mantiene con proveedores y con las entidades financieras. Convergencia Galega considera que los presupuestos del Consello de Narón para 2012 contienen aspectos negativos que le imposibilitan votar a favor del documento. Por esa razón, el partido se ha abstenido en la votación celebrada en el Pleno Ordinario de hoy. Desde la formación de María Porto se es consciente del difícil contexto en el que fueron elaborados estos presupuestos. La agrupación opina que para mejorarlos se deben priorizar los esfuerzos en reducir los gastos corrientes del Consello. Asimismo, se apunta desde este partido que el Gobierno local debe renegociar a la baja sus contratos con las empresas proveedoras o incluso sacarlos a concurso nuevamente en unas condiciones que mejoren las actuales. Otra de las medidas propuestas se centra en renegociar con los bancos las condiciones de los créditos concedidos en su día para reducir las partidas destinadas a pagar juros y gastos financieros.